La Matiné del Viernes Pues parece, como contamos hace algún tiempo, que los dioses nórdicos ya habían construido el puente Bifrost, que era un puente por el cual viajaban del cielo a la tierra. También utilizaban ese puente para trasladarse hasta el manantial custodiado por Mimir, aquel manantial que se hallaba al pie del fresno Yggdrasil. Pero el único inconveniente que preocupaba a los dioses era que ese puente fuera utilizado por sus enemigos, los gigantes. Por esa razón pusieron como vigilante a Heimdall, que era un señor que tenía los sentidos muy agudos, de modo tal que oía el pasto crecer. A pesar de la vigilancia atenta de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard. Y muchas veces sentían temor de que los gigantes que habitaban el Jottenheim preparan hasta las instalaciones celestes. Entonces, para sentirse más seguros decidieron construir una muralla. Dicen, che, vamos a construir una muralla. Y ahí estaban discutiendo los detalles, cuando llegó un neato, un desconocido, un constructor, dice yo soy constructor, con una oferta para llevar a cabo la obra. Y dijo, yo les voy a construir una muralla que va a tener una fuerza inexpugnable, va a tener. Muy nórdico el tono del tipo. Bueno, dice, ¿y cuánto nos va a cobrar? Dijeron los dioses, que era medio erroñoso a la obra de Garpe. Y dice, bueno, yo quiero, mire, el sol, la luna y a Freija, que es la diosa de la juventud y la belleza como recompensa. Le estoy haciendo precio. Está carito. Bueno, desde luego, era un precio no demasiado razonable. Y en verdad, este constructor desconocido, no era otro que un gigante. El gigante Rinturs. El dueño de los poderes mágicos más impresionantes. Tan impresionante que incluso había disimulado su carácter gigantesco, convirtiéndose en un ser de talla mediana. Todo para poder engañar a los dioses. Los dioses consideraron que esa oferta era muy presuntosa y lo rajaron a patadas. Más, dice, que yo, ni que luna, ni que Freija. Así que, ya se estaba yendo el tal Rinturs, cuando Loki, aquel dios que era malvado y travieso, convenció al resto de sus compañeros de que hicieran un trato con el forastero. Pero que lo hicieran de tal modo, que al tipo le fuera imposible cumplir, y, o sea, vamos a engañarlo. Vamos a embromarlo. Vamos a hacer un contrato tal, de modo que él no pueda cumplirlo, y así lo humillamos y no le pagamos. Loki era el perfecto hombre de negocios. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, y lo llamaron al tipo que ya se estaba yendo, y le dijeron que la recompensa pedida sería suya siempre que la muralla estuviera terminada en un solo invierno, y sin que el trabajo fuera realizado con ninguna ayuda. A lo sumo, podía hacerse ayudar por un caballo. Bueno, el gigante accedió a estas condiciones y se puso a trabajar a toda velocidad. Cuando empezó con los laburos, los dioses vieron cómo transportaba a este hombre pesados bloques de piedra, cómo edificaba a toda hora, cómo la muralla iba progresando rápidamente. Y por ahí se dieron cuenta de que más de la mitad de la obra había sido realizada por este hombre y por el caballo. El caballo se llamaba Sbaldifari, Sbaldifari, un caballo extraordinario. Y los dioses advirtieron que si seguía así, iba a terminar. Al final del invierno, ya estaba lista la muralla. Faltaba un portal nada más, y los dioses calcularon que en una noche lo iba a terminar. Entonces se pusieron a pensar qué podrían hacer, porque conforme a lo pactado, le iban a tener que dar el sol, la luna y a Freyja. Aterrorizados, se le agarraron con Loki. Amenazaron con matarlo, a menos que ideara los medios para evitar que aquel constructor terminara la muralla en el tiempo establecido. Y la astucia de Loki estuvo a la altura de la situación. Vamos a ver cómo fue. Loki esperó hasta el anochecer del último día, y buscó al caballo. En determinado momento, Loki observó que el caballo iba por un bosque, arrastrando el bloque de piedra que era el último, el último que faltaba para terminar la muralla. En ese momento, Loki resolvió convertirse en una yegua y salió corriendo delante del caballo. Cuenta la Eda que Loki relinchó de una manera tan incitante que el caballo Svaldifari se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo atrás de la yegua. Su amo, el gigante, el gigante disfrazado de persona de talla corriente, empezó a correr atrás a los gritos. Pero no lo pudo detener porque, ¿sabe? El llamado de la lujuria es imposible de ser desoído. Arriesgado Loki, ¿eh? Loki, entonces, convertido en yegua, siguió galopando y relinchando del modo más seductor y lo llevó a Svaldifari hasta las profundidades del bosque. Loki galopó tanto y llegó al amanecer y fue imposible terminar la muralla en el tiempo en que había sido pactada. Loki se puso muy jubiloso por el éxito conseguido. Detuvo entonces su marcha, pero al detenerse, fue embestido, digámoslo así, por el caballo Svaldifari, que estaba ya... muy despreocupado por los plazos estipulados contractualmente. Sí, sí. Así terminó la historia. El gigante regresó enojado por el engaño del que había sido víctima, asumió sus proporciones de gigante. Y estaba a punto de desatar su violencia, porque ahí cuando se hizo gigante dice, ahora ya que estoy voy a romper todo. Entonces Thor, el guerrero Thor, lo mató. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron demasiado porque ya había sido castigado. Con el tiempo, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo de ocho patas. Y ese caballo fue nada menos que el famoso Sleipnir, que como bien sabemos, se convirtió en la montura preferida del dios Odín, un caballo que marcaba 1.33 la mesa. Me gustó esta historia, ¿eh? De Loki que fue por lana y salió trasquilado. Bueno. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al propio Loki, que puso el cuerpo. Sí. Y es una historia que nos deja una moraleja. ¿Cuál? Que podría ser, si por casualidad te has convertido en yegua, sigue corriendo. Hemos ido a la discoteca, hemos elegido una especie de polca que canta Omar Moreno Palacios y que, de algún modo, tiene que ver con este episodio y se llama Agarrame el alazán. Adelante.